El 31 de agosto de 2012 se viviría un momento histórico no solo para el Atlético de Madrid, sino también para el fútbol colombiano, después de que Radamel Falcao García anotara los tres goles que llevaron a su equipo a ser campeones de la final de la Supercopa de Europa. Un partido que finalmente quedaría 4-1 y que se disputó ante el Chelsea. Los tres primeros tantos los marcó el Tigre y esto sin duda fue un hecho histórico para su carrera. El colombiano disputó más de 90 partidos con la camiseta del equipo de Madrid, pero sin duda el momento más histórico fue este título que además se sabe que fue el último título internacional que adquirió Falcao durante toda su carrera. Además también se sabe que con el Atlético de Madrid ganó la Europa League en 2011 y 2002 sobre esa temporada. Falcao después de ese momento se volvió un personaje histórico para la historia del Atlético de Madrid, así como también lo es para Colombia. Pero me gustaría que den en los comentarios cuál creen ustedes que fue el momento más destacado del Tigre a lo largo de su carrera que actualmente también hace parte del Rayo Vallecano. No olviden seguir antenados en todas las redes sociales.